¡Presidente! 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 ¡Ebrahim! 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 ¡Presidente! 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 Bueno, vamos acá, vamos a hablar. Estamos contentos, por favor, porque dijimos que íbamos a salir con dignidad y victoriosos. ¡Presidente! ¡Ebrahim! 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 ¡Presidente! 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 Y volvimos a vencer hoy. Y sabemos que la lucha va a ser dura. Sabemos que tenemos que doblegar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para cambiar el patrón. Sabemos que tenemos que unirnos todos los sectores. Más allá de los partidos. La gente decente vamos a unirnos para vencer a la mafia. ¡Espraín! 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 ¡Patrión Mafia! ¡Patrión Mafia! ¡Patrión Mafia! ¡Patrión Mafia! Vamos a recuperar el valor de las esencias del Paraguay. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar la esperanza de un país más justo, más solidario. Vamos a recuperar, estoy seguro, el orgullo de ser paraguayo. ¡Cierto! No nos vamos más a tener que avergonzarnos porque las noticias internacionales hablan de un país de piratas y de mafiosos. ¡Cierto! ¡Espraín! Eso vamos a cambiar. Te quiero agradecer a todos los que nos acompañaron. A la gente. Hoy estoy libre porque la gente ha mostrado realmente su indignación ante los abusos y la arbitrariedad de la mafia. ¡Cierto! A mis abogados, el doctor no va a tener que estar por acá. Bueno, muchas gracias a ellos el gran trabajo que han hecho. A los muchachos de la carpa que me han salado de esta bandera. ¡Espraín! 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 Y finalmente les quiero pedir algo muy especial. Hoy está un hombre que ha dado todo, que ha mostrado valentía, coraje para enfrentar a la mafia. Robert Acevedo. Un gran hombre, un gran patrioto, que hoy está muy enfermo. Te quiero pedir para él oraciones, que todos podamos hacer fuerza, pidiendo a Dios por los buenos paraguayos, por la gente decente, por Robert Acevedo que pueda superar este momento tan difícil que está pasando. La patria se merece hombres como Robert. No puede ser que nos lleven en este momento. Así que pedirle a todos oraciones para Robert Acevedo, un gran patriota. Él se merece. Muchas gracias. ¡Espraín! 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 ¡Espraín ¡Fuerza! 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 Una palabra que dijo Nadia que realmente me parece fantástica. Una palabra que dice, no podemos rendirnos, decía en una de las intervenciones que escuchó a la gente. Si no podemos rendirnos, porque si nos rendimos, gana la magia. Vamos a estar juntos en la pacha y juntos venceremos. Muchas gracias. ¿Sí? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Firme! Perdena. Muchas gracias. 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 Presidente, presidente. ¡Présidente, presidente! ¡Présidente, presidente, presidente! ¡Ni un paso atrás! 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 ¡Ni un paso atrás!